¡Preparaos! ¡Venid todos! La gobernadora de la mancomunidad, Pamela Milton. Gracias a los sacrificios de mi padre, estamos todos aquí, reconstruyendo el mundo entre todos, tal como era. ¡Preparaos! ¡Vamos a reconstruir el mundo! The Walking Dead. Estreno de un nuevo episodio el lunes 21 de febrero a las 10 en Fox. ¡Gracias!